hola chicas bienvenidas a mi canal espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión les traigo my signature look si ustedes pensaban por el título que este vídeo iba a ser en inglés no solamente que en español siento que no es lo mismo y no les ha pasado a mí siempre me pasa que hay palabras en inglés que no sé como que el significado o sea es el mismo pero se escucha más padre en inglés y hay no sé estoy rara ya sé pero bueno ya después les haré un vídeo en inglés porque también me lo han pedido pero bueno este es como les digo mi maquillaje característico es el maquillaje que siempre me hago cuando me quiero sentir bonita y pues bueno si quieren aprender a hacer este maquillaje sigan viendo el vídeo chicas pues como siempre yo comienzo con un corrector yo no utilizo prebase utilizo corrector este es el de el agro en el tono cool nude igual todos los productos se los voy a dejar en la parte de abajo como les digo este maquillaje es como mi signature look yo siempre me maquillo así siempre obviamente cambio a lo mejor las sombras la sombra de brillitos la cambio un poco pero siempre me maquillo así de verdad este ya se ha vuelto literalmente mi signature look yo siempre ando maquillada así entonces pues aquí se los voy a mostrar cómo es que lo hago es una capa muy finita de corrector como pueden ver nada más para que modifique el tono y ahora sí voy a comenzar yo siempre utilizo bueno casi siempre utilizo el bronzer que es el hula de benefit con una brochita grande voy a agarrar bastante productito y lo voy a empezar a poner en toda mi cuenca y siempre utilizo una brocha gordita para difuminar mucho más rápido y casi siempre este maquillaje me lo hago cuando no tengo mucho tiempo cuando quiero algo rápido que casi siempre que casi es siempre más bien este maquillaje es así súper rápido con una brocha grande 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 y ahora la paletita que estoy utilizando es la sweet talk de color pop y voy a tomar el tono west side west side que es un cafecito un poquito más oscuro que el bronzer lo voy a tomar con otra brochita y lo voy a estar aplicando en mi cuenca igual pero yo ya no tan difuminado hacia arriba esto me va a ayudar a hacer que mis ojos se vean más enmarcaditos un poquito con más profundidad la verdad es que esto me gusta muchísimo porque siento que funciona en mis ojos solamente poquito no es necesario hacer muchísima profundidad pero sí un poquitito para que se vea más más profundo no sé por qué cuando estoy grabando se ve este ojo un poquito más como oscuro no sé cómo decirlo pero los ojos están iguales siento que se ha visto mucho así en los últimos en los últimos vídeos ahora voy a tomar obviamente el glitter primer de NYX le voy a poner una gotita una gotita así en mi brocha una brochita plana y lo voy a estar poniendo donde quiero que esté el tono brillosito que obviamente es side to side de la misma paletita este me encanta este este tono yo lo único que voy a ponerlo así primero lo barro y ya después lo pongo como a toquecitos ok y la sombra ya nada más lo pongo a toquecitos vean nada más que preciosa ya saben que yo amo el brillo y amo todo lo que esté así como rose gold y lo brilloso para ser más prácticos la verdad es que esta sombra es de mis favoritas está bellísima vean nada más como brilla esto es que es precioso ok así y ahora sí ya nada más me voy a poner déjame pongo un poquito más de este lado porque siento que acá ya me puse un chorro siempre me pasa y ahora sí esto de verdad es un maquillaje muy fácil ahora me voy a delinear voy a utilizar el roller liner de benefit que de hecho ya se me está terminando y me voy a hacer un delineado de gatito como siempre con este nada más voy a marcar y voy a pasar al de prosa y ya con este remarco todo para que ya se vea bien negro y más preciso también lo que hago últimamente es delinearme la parte de la línea de agua de arriba con el mismo delineador en líquido solamente que si ustedes no tienen mucha práctica si tienen que hacerlo con muchísimo cuidado porque si no se les mete al ojo y duele bien feo o sea no pasa nada pero si duele miren ahí se me metió poquito y ya tengo todo el ojo negro hay que tener cuidado ahí está ahora lo que voy a hacer es preparar mis pestañas para las pestañas postizas que estoy utilizando ya saben las demi wispies con wispies y lo que hago es enchinar mis pestañas y ponerme rímel déjenme me hago eso y me pongo las pestañas y ahorita regreso ok chicas ahora ya que tengo los ojitos más o menos listos me falta la parte de abajo pero voy a hacer ahora mi rostro voy a comenzar con este primer el goodbye pores de Catrice este ya les he comentado no sé si todavía esté en bellísima pero búsquenlo a ver si sí voy a poner una pequeña cantidad nada más aquí donde tengo como los poros más abiertos porque últimamente sí he visto que mis pores están muy abiertas no sé qué está pasando pero sí ay oigan aquí siempre el tren siempre el ruidajo del tren dispensen o sea literal no importa que yo grabe ahorita a las 3 de la tarde que grabe a las 3 de la mañana siempre sale el pobre tren ahí está ahora de base yo no voy a estar aplicando base en sí me voy a poner corrector el de Milani el conceal perfect este es en el tono 130 light beige siento que este tono ahorita me queda bien al tono de mi piel yo donde más quiero cobertura es aquí en el centro de mi rostro entonces ahí es donde más voy a concentrarlo y lo voy a estar difuminando con mi esponjita como siempre y es entonces aquí el polio o y y o 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 para dar un poquito de luz me voy a poner un poquito de corrector el mismo que utilice como prebase solamente así cosita de nada nada más para iluminarme un poquito el centro del rostro algo así ahora voy a estar sellando con un poquito de polvo voy a hacer contorno con el bronzer de benefit el hula yo siempre hago un contorno bien extremo en mi nariz porque me gusta mucho cuando se me ve con contorno de rubor voy a estar utilizando la paleta de Tarte y me voy a estar aplicando este rubor de aquí llegaron los payasos algo así me voy a estar aplicando un poquito de iluminador este es el de maléfica de color pop nada más en la naricita ya saben de todas formas se me va a tapar con el cubrebocas pero pues nada más ahorita para que se me vea ahora sí vamos a regresar con los ojos me voy a estar aplicando el mismo tono side, west side y lo voy a estar aplicando en la línea inferior de pestañas bien bien difuminadito este también es como muy característico de mí que me pongo bastante sombra en la parte de abajo porque igual me gusta mucho y también lo que me caracteriza también bastante es que me pongo bastante como iluminación en el lagrimal arriba y abajo estoy aplicando la misma sombra side to side y ahora ya lo único que me falta es poner bastante rímel también me gusta ponerme mucho rímel en las pestañas de abajo y voy a hacer mis cejas fuera de cámara y regreso para ponernos el hábil y bueno chicas ya tengo las cejas listas ahora lo que voy a hacer es ponerme labial primero voy a pasar con este tinta line es el tono 05 y voy a delinear mis labios para los que piensen que me delineo por fuera de los labios no, no lo hago me delineo exactamente donde está mi boca o sea el borde porque luego me dicen que me los delineo por fuera y no de hecho vean yo aquí tengo esta marquita así como hacia afuera y por eso me la hago también para que parezca que estoy sonriendo pero no ok así este tono lo amo de verdad es bellísimo este es el natural y de labial mi favorito que es el color pop ultra ultra blotted lip que es el tono Zuma se los muestro a ver si ahí lo pueden ver y de verdad que este es mi labial favorito lo amo es súper natural muy parecido al delineador y de verdad que queda muy lindo y está muy a gusto no es nada pesado es precioso este labial y listo chicas este es el maquillaje mi maquillaje característico mi signature look la verdad es que a mi me encantó bueno a mi siempre me encanta pero bueno chicas aquí está el tutorial porque siempre me dicen en instagram que les enseñe como maquillo cuando ando maquillada así y pues bueno aquí está les digo solamente cambio los tonos pero básicamente son los mismos pasos así es que bueno espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video bye y Gracias por ver el video.